¡Vamos a bailar, famosos! ¡Vamos a bailar, famosos! ¡Vamos a bailar, famosos, amigos, porque ya sabían desde ustedes que ya sabían que ya sabían que no se desvientan! ¡Vamos a bailar! ¡Háganme la apertura! ¡Y díseles! ¡Adiós! ¡Vengan a la administración! ¡En las famosas curadas! ¡En curadas! ¡Pante rojo! ¡Aguresso! ¡Perluquinas! ¡Lieven, les hagan los maravillosos! ¡Hintalito, jester Gallando! ¡Aguro, mamacito, papu! ¡Faques los locos de mis legados! ¡Robinceria! ¡Lieven, los may 150! ¡Ah, mamá! ¡En la件事情 del señor Кстати! mi mamá es mi mamá con los hermanos amable con el sur y los patrocinadores y los patrocinadores con los sonidos con los hermanos producen el matrimonio y que son las hijas la hermosa Yumi y si conversamos más amigos de nuestra organización y entonces empezamos y ahí lo que hace Yumi y se va a cantar así vamos a verla si no nos dan chance nos van a mover aquí en la cabina y ya lo vamos a poder trabajar porque hoy esperimos que ver una hora vamos a tratar de mandar que entendemos que quieren que todos los saludos nos hagan a nadie que nos den los calcitos para que podamos salvarnos porque si no el tiempo nos va a comer y no vamos a salvar a nadie ¿ok? así que nos venimos por favor denos calcitos por favor a ver vamos a tratar de poner orden vamos a tratar de poner orden para que no se nos salga de las manos y podamos avanzar porque ya entonces esta noche venimos a saludar a la banda que nos acompaña piden desde San José no se nos den los calcitos nunca se nos den para que no se nos acompañe de este lado para abajo los inlegales de San José y de San José y toda la banda de nuestra compañía ¡Vamos allá! ¡Eso es la que! ¡Ándole con seguro! ¡Vamos a dedicar ese tema! ¡Todo lo que nos hace! ¡Vamos a seguir! 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 En la ciudad perdida, siempre quitamos el brazo, todos los brazos al andoño y en las puertas, a que viva el volante, si no se tranquiliza, si no se tranquiliza y pone el orden, vamos a tener que parar, por favor chocamos a darle la onda, nos vamos a mover aquí en la cabina, son nuevos, los brazos al andoño, los brazos al andoño y en los brazos al andoño y en las puertas, la famosa tesis, los brazos al andoño y en los brazos, los brazos al andoño y en las puertas, los del 1º y los del 1º, a que viva el Volante 대� Olada y en las puertas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Y presenta! ¡Colocas 37 pasos! ¡Aquí al nobo! ¡Aquelito se te va! ¡Ocho a la mano que os estoy! ¡Rodice! ¡Colocas! ¡Que eres mejor locura! ¡Y venidote de que eres mejor! ¡Ahora los mías de esos! ¡Gracias!